¡Hola! Bienvenidos, bienvenidos a todos los amigos. Esto es por Poetas del Mundo en un horario diferente. Aquí conmigo la mía amiga, compañera de viaje, Mariposa de Rocío, de Uruguay. Bienvenida, querida. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a todos, a todas los escuchadores, como dice la Tana Divina. Acá estamos en un horario distinto. Nuestro invitado va a venir más tarde porque primero tenemos unas noticias que contarles, que charlar sobre la poesía y el mundo de la poesía. Así que bueno, aquí estamos en un programa especial. Claro, un programa especial de duración diferente, no más 20 minutos, pero más tiempo, porque tenemos que hablar de dos cosas muy, muy, muy bonitas, una en Italia y una en Uruguay también. Bueno, la primera feria nacional del libro aquí en Roma, en Italia, que está en construcción ayer, como los amigos me han mirado, estuve allí en una feira muy, 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 muy popular en Italia, especialmente en Roma, la segunda zona de Italia, con los libros. Es nacional la feria. Sí, nacional, nacional. Nacional, él tiene 5, 5, 4, 184. Bueno, bueno, perfecto. ¿Cómo lo enseñan en tu libro? ¡No, empty, no, perfecto! Su idioma. Editores y 5 de la otra parte del mundo, la pocaz de la Italia, muchos, muchos editores. El Ministerio de la Cultura también estaba por esta feira. roma es común de roma de mi ciudad, la Recon Lazio, también la CIA, que es con la protección de los derechos de los autores en Italia y en el mundo, también y muchos, 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 otros partenarios. Bueno, 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 sinfonías en la Núvola, que es una exposición permanente en Roma, que está toda colorada, como pueden mirar en mi perfil, las fotos son maravillosas de los autores, y la niña de los autores también estaba en la presentación, desde el primer día, también teníamos los atletas que han ganado Socio 2020, como conocimos los atletas también, con las medallas, con las medallas de todas las disciplinas aquí de 2020 por Socio, efectivamente, y también muchos, muchos eventos de literatura y de actores, de todo tipo de mundo, con la atención del músico también, una maravillosa experiencia, experiencia, estaba ahí como presa, como escritora, y como, y por los jornales presa, italianos, aquí me gustaría muchísimo, una maravillosa experiencia, que no es una esta hacha por el cubín de él el año pasado estaba cerrado tono en todo esto con limpas una una meravillosa experiencia autores de todo el mundo como como te escribo tenemos tengo la foco una pero no estoy muy 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 que tengo de dormir porque no duermo de cinco días maravillosa cosa aquí en italia que me gustó muchísimo así que estás muy despierta si lo vi vi esa foto en las redes no es bueno porque él es una un autor muy 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 popular en todo el mundo en todo el mundo era un espectáculo a verlo aquí en roma y también la foco con ello era no no nadie no recuerdo el nombre bueno bueno vamos a continuar esperando a alejandro que hoy estará con nosotros por la puerta del mundo en estos nueve de diciembre bueno los amigos no sé si han escuchado a mí en mariposa de rocío hoy en radio policía espero espero decir que estábamos con maca con el autor maca esta vez si no la he escuchado puede escucharla sobre el canal de mariposa de rocío de facebook sube el nío ni a mí en el monopostia ni sobre el monopostia ni sobre el youtube y mariposa de rocío el monopostia loco 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 fin de semana en la paloma que es un balneario de uruguay del departamento de rocha se va a estar realizando el tercer festival de la paloma tercer festival de poesía de la paloma ahí lo pueden ver sí y bueno se va a estar haciendo por las calles del balneario va a haber un escenario al aire libre y los y las poetas se van a estar trasladando por la paloma en distintas locaciones también en arachaña que es como una playita chiquita al lado de la paloma entonces entre arachaña y la paloma y el domingo en la laguna de rocha que es un maravilloso lugar entonces los y las poetas se van a estar trasladando por estas tres locaciones los tres días viernes sábado y domingo con más de 70 artistas porque va a haber música también entonces va a haber diferentes escenarios va a ver también espectáculos para niños todo gratis no se paga libre y apoyado por el ministerio de cultura de uruguay y este y vienen artistas de otros países también no sólo de uruguay entonces este encuentro en este encuentro voy a participar tengo la total agradecimiento de que me hayan invitado a participar va a ser hermoso encontrarme con más de 70 colegas en este lugar divino que es una playa alucinante es una playa hermosísima este y bueno espero con ansias este festival que nos va a llenar de poesía que nos va a llenar de arte en las calles eso es lo que más me gusta no que va a ser al aire libre en plazas en playas y bueno y después en la laguna de rocha que es un lugar mágico 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 así que quienes estén por rocha o cerca están todos y todas invitados va a haber gastronomía del lugar o sea que es completo es completo poesía música danza y comida comida muy rica del lugar y mucho calor mucho calor mucho calor mucho calor y este y muchas gracias a los organizadores a pata coche y a marcos que organizaron este festival que realmente da mucho trabajo organizar un festival de estas características darle alojamiento a más de 70 artistas este es un emprendimiento para aplaudir realmente porque lleva muchísimo trabajo y gracias a todos los participantes porque claro sin sin los poetas sin las poetas sin los artistas no no se podría realizar entonces este esta convocatoria tuvo mucha aceptación y bueno yo estoy recontenta re ansiosa de de ver cómo se desarrolla todo y estar juntos y juntas no que hace tiempo que no podemos compartir espacios este por la famosa aglomeración este pero bueno va a ser un un fin de semana a pura poesía acá en rocha uruguay y la gente de la zona está muy contenta de recibirnos no porque es un lugar turístico entonces este la gente vive del turismo y por esto del covid ha estado todo trancado y bueno esta es una movida turística también no sea mueve mucha gente mueve la gastronomía del lugar y y es algo bastante importante no sólo para quienes participamos sino para la para la región para la zona este así que quienes se estén enterando por este medio del festival del tercer festival de poesía de la paloma pueden acercarse está en facebook toda la información del viernes del sábado del domingo y este bueno los esperamos las esperamos con muchas ansias con mucha alegría se puede hacer un especial y se puede hacer un especial junto aquí en el web con un pequeñito espacio cuando cuando está tu comunicación cuando hace su perforación se puede hacer así o también si le das el vídeo junto de la de su performance lo podemos hacer online por la gente que no está en el uruguay y no puede mirar y no puede nada más en el director de publicitar y el nombre de las calles de la foto John Carmel Stephenson, que es un autor muy 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 popular en todo el mundo, y en sus libros hablan de poesía y de literatura también, yo creo que él es, no sé si es alemán o cerca de allí, pero está traducido en todo el mundo, él viene muchísimo en todo el mundo, está traducido en todos los idiomas, es muy 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 bien, es un autor muy muy tranquilo, una persona muy muy ché, cuando he hablado con ellos, con él, bueno, todos los amigos recuerdan su fin de semana a la Panoma, la Paloma, la Paloma, la Paloma, en Uruguay, por el Festival Sumarico de Energío, Patacoche, y otros autores de todo Uruguay, de todo el mundo, no, no sé si de todo el mundo, pero de algunos países, sí, de acá de la región, digamos, acercamos, acercamos, acercamos a Uruguay, donde se puede ir, donde se puede ir, a civilizaciones, porque el problema de los eventos es escurir también, bien, Alejandro, Alejandro, no te se mira, no te se escucha, vienes una otra vez, no se escucha, no se mira nadie, bueno, quiero decir, esperamos que Alejandro puede estar con nosotros en el vídeo, Sí, podemos adelantar que lo que vamos a hablar con Alejandro es sobre su proyecto colaborativo que se llama Elefante Bazar Concepto. Elefante Bazar Concepto ha realizado varias performances en vivo, en distintos lugares de Montevideo, pero también lo que hoy vamos a hablar es sobre la plataforma web, donde todos los y las artistas pueden incluir sus obras, de hecho, las obras de Agnese están en Elefante Bazar. Perdona, perdona, Alejandro, me dice así, que no se puede agregar a los primingas, por qué no se ha recolegado el micrófono y la videocámara. Si está con computadora, puede hacer el link con el móvil, si está con el móvil, comprueba con el computadora. Perdona, Mariposas, es que se te han silenciado, entre tú hablabas de... No hay problema, no hay problema, pero tenemos que rescatar a nuestro invitado. ¿Por qué? El invitado tiene problemas de conexión por estar con nosotros, y me gustaría verlo en vivo, en niño, esta vez. No recuerdo, ¿la otra vez tenía también de los problemas o no? Sí, sí, tenemos algunos temitas de conexión, pero vamos a ver si podemos resolverlo, porque nos interesa mucho la participación de Alejandro Ruiz, para que nos cuente sobre este maravilloso proyecto. Pero vieron cómo es esto de la tecnología y las conexiones que a veces fallan, así que sepan disculparnos. Téngannos paciencia. No nos estamos haciendo desear. Realmente estamos intentando acá la conexión. ¿Ale? ¡Hola, Alejandro! ¡Bien! ¡Lo logramos! Les cuento que solo pude hacerlo a través del teléfono, ¿no? ¡Bárbaro! ¡Que te ve y se te escucha perfecto! ¡Genial! ¡Bien ahí! ¡Lo logramos! ¡Bueno, mejor así! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido, amigo! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¿Cómo les va? ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Nos va genial. Gracias por estar con nosotras en este programa de Poetas del Mundo. Bueno, estoy aquí. A lo que ustedes pongan. Gracias a ustedes. Ya habíamos empezado un poquito a contar sobre tu propuesta de Elefante Basar Concepto. O sea, le avisamos a la gente que íbamos a hablar de eso mientras te esperábamos, para que entonces tú nos cuentes este proyecto, cómo es, cómo puede participar la gente, en fin, tienes la palabra, querido. ¿Me ando? Está pensando. Este concepto nació en la primavera de 2018, como un evento presencial, en el cual la idea era reafirmar una noche de múltiples disciplinas artísticas. ¿Qué quiere decir esto? Que hubo, sí, poesía, pero hubo teatro, y hubo música, y hubo performance, y hubo clown, y así transcurrió todo el 19, todo el 20. Y a partir del momento de la pandemia decidimos trasladar esa idea a una plataforma digital que incluye un sitio web y un canal de YouTube. Y este año, desde septiembre, volvimos a lo presencial con el mismo concepto, que implica artistas de múltiples disciplinas en la misma noche, de diversas generaciones y con diferentes estéticas. Y eso es lo que estamos haciendo hasta ahorita, y vamos a volver en abril del año que viene a lo presencial, y entre hoy y mañana estamos actualizando la plataforma digital. O sea que cualquier persona que quiere acceder a la plataforma entra a Elefante Bazar Concepto directamente y allí se encuentra. Es un sitio web cuya dirección es www.elefantebazarconcepto.com y ahí quien ingresa, navega, elige a qué artista quiere leer, y si hay artistas que están trabajando con audio, con video y con sonido, lo van a ver y van a poder llegar al canal de YouTube, al lugar que ustedes se elijan navegando. Es muy simple acceso, es una web con un buen diseño, atractiva, pero funciona así, como una web, y el canal funciona como un canal. Entonces hay disciplinas que en el sitio se pueden apreciar, que son textos, y otras que es mejor apreciarlas en el canal, y todo eso forma parte de la plataforma de Elefante Bazar. Una maravilla, una real maravilla. ¿Cuánta gente está trabajando en este proyecto, además de ti? En este proyecto, este año trabajamos con un equipo que lo integraron Lilian Toledo, Cecilia Fiorito y Ana Quiroga. En la plataforma hay, en este momento, 50 artistas en la escena digital. Y a lo largo de este periodo del 18 hasta acá, por el elefante presencial, pasaron cerca de 70 artistas. Y la idea siempre es que el trabajo de desarrollo de la plataforma y el trabajo de desarrollo de lo presencial siga siempre incorporando gente. De hecho, así se han venido sucediendo artistas que en un evento fueron con su trabajo, con su actuación, al otro evento son parte del equipo, y eso le va dando un perfil diverso, con distintas improntas de cada uno de nosotros. Por mi trabajo, que refiere al diseño gráfico, yo me hago cargo del desarrollo de la web, pero han llegado artistas invitados por otros artistas. Y así estamos trabajando, es una idea colectiva, en donde todas las opiniones pesan igual, y el año que une vamos a seguir con ese criterio, renovando el equipo, sosteniendo el equipo, agrandando el equipo, y que todos estén tan parte igual, porque así lo son, de este producto, que sin los artistas no podría existir, por más que yo tuviera voluntad de hacerlo. Esa es la idea. Y Cecilia Fiorito va a estar el jueves que viene. Así que les aviso a todos. Bueno, vale. Va a estar la poeta y artista Cecilia Fiorito el jueves que viene con nosotros, de mañana, al horario habitual del programa, porque este es un programa especial, por eso salimos a las 14, y nos dice que es un proyecto colaborativo y participativo, eso es bien importante, no sos el dueño del proyecto, ni lo querés ser, sino que abrís la cancha para la participación y la colaboración de los y las artistas, y eso me parece maravilloso porque es enriquecedor, totalmente. Porque yo creo que una idea implica trabajo, y el trabajo implica ideas. Y no siempre es bueno el resultado cuando uno solo es el que piensa y uno solo es el que trabaja, porque eso genera dos o tres aspectos que para mí son negativos. Uno no es tan inteligente ni tan fuerte para desarrollar el trabajo, pero además ahí empiezan los gustos personales, los defectos personales. Entonces, es tan diverso el arte, son tan diversas las estéticas, las generaciones, las disciplinas, que el hecho principal de hacer de esto un proyecto que ya lleva cuatro años y que se desarrolla, es incorporar a ese proyecto un factor fundamental, que sea lo colectivo, con distintas visiones, con distintas metodologías, con distintas estéticas, con distintas generaciones, en donde el producto sea resultado de lo que opinamos todos y hacemos todos. Y para mí, además de significar sentirme más cómodo, disfrutar más el proyecto, también me libera del hecho de ponerme sobre la espalda algo que si se quiere hacer bien tiene que tener más gente alrededor. Y en este periodo, tanto desde el desarrollo de la web a partir de agosto, como hasta el cierre de lo presencial el mes pasado, yo me sentí muy acompañado por todos los artistas que estuvieron, que están, por el equipo que abrió las puertas, que presentó, que indagó, que charló, que habló con el público. Y eso para mí es la forma de hacer las cosas. Horizontalmente, colectivamente, no sintiéndose dueño de una idea, porque, ponele, si yo lo hubiera hecho solo, como lo empecé a hacer solo, tampoco hubiera sido mi idea, porque sin los artistas no hay un hecho, y el hecho son los artistas. Y a partir de hace meses, el hecho, tanto digital como presencial, lo construyen los artistas. Hay artistas que de repente no pueden ir un día a ofrecer su arte, pero recomiendan a otros artistas. Hay noches en que una persona no quiere actuar, pero sí quiere presentar. Y además en esas presentaciones, tú lo has vivido ahí, hay también un juego artístico de cada una de las personas que dice, bueno, con nosotros va a estar fulana de tal, fulano de tal. Es como un ensamble de distintas estéticas, distintas personalidades, y no deja de ser un juego, y para jugar hay que estar cómodo, y para estar cómodo tenemos que ser muchos. Yo no podría jugar solo conmigo mismo. Sería muy aburrido. Sería muy aburrido. Yo participé presencialmente, y fue un placer. Realmente fue un placer muy agradable. Y bueno, esperando ansiosa que vuelva la presencialidad, para invitar más gente, para hacerlo más abarcativo. Y esa transversalidad es fundamental. Sí, la horizontalidad y la transversalidad en esto de las artes, de aunarnos, de compartir y apoyarnos mutuamente, es algo que está sucediendo y que está dando muy buenos resultados. Así que, felicitaciones, y que siga así. Vamos arriba con esto. Y los invito a todas y a todos. A todas y a todos. Y a todos a que entren a la web, a que visiten, a que naveguen, a que pasen entre tantas propuestas, que vale mucho la pena, ya que existe esta herramienta, bueno, utilicémosla. Cuando la presencialidad está tan limitada, bueno, vayamos a lo virtual, que también vale. Bueno, debemos decir una cosa, una cosa que soy muy feliz, porque Mariposa está en tu proyecto, Ale, Alejandro. Ambro, yo estoy también como italiano, como el primer italiano en tu proyecto, yo soy muy feliz de abrir esta oportunidad a la Italia. Algo más, además de lo que decís tú. Va a estar Mariposa de Rocío, pero va a estar Agnese Monaco. También, a partir de mañana. Yo prometí hoy que lo va a ser mañana. O sea que tú también, desde Italia, vas a ser parte del proyecto de Elefante Bazar. Maravilloso. Bienvenida a la Tana. Si viajás a Uruguay, lo serás. Así que para mí es un placer y yo lo único que hago es agradecer. Agradecer a ustedes. A mí no hay nada que agradecerme. Yo uso el tiempo que tengo y el conocimiento que tengo desde mi oficio para hacer algo que creo que es lindo y que a ustedes les gusta y al público. Porque hay un público elefante y hay locales, casas que nos abren la puerta y son parte de Elefante. Este año estuvimos en Casa A. Es un lugar precioso. Antes estuvimos en Caliño, que era un lugar precioso. Todo eso es parte del concepto. Los artistas, el público y quienes nos permiten hacer ese evento, esa noche, en esos lugares. Sí, las casas que... Todo es por amor al arte. Exactamente. Y tú sabes bien que ahí no se maneja dinero. Nadie cobra entrada, ningún artista cobra por actuar, nosotros no tenemos ningún beneficio económico, simplemente es una noche de placer, de reunión, de arte y de conocer personas. que creo yo que es lo más importante, sobre todo en estos momentos en donde, como tú decías recién, a veces lo virtual, que nos permite acercarnos mucho, termina separándonos. Y nosotros estamos usando estas herramientas para juntarnos. Si no, sería imposible que, por ejemplo, Agnese estuviera con nosotros en Elefante o personas que trabajan en Alemania, en Chile, en Argentina. Esa es la idea. Sacar el jugo a esa herramienta pensando en que a veces cuando hay un momento de ocio, ese ocio puede ser creativo. Y esa es la idea. Sí, pero debo decir una cosa que es diferente. Es verdad que con la pandemia estamos todos con coloras, estamos más juntos en todo el mundo. Pero, por ejemplo, con Mariposa de Lucio, con muchos años, porque estamos conectadas. Ahora estamos haciendo la programación de juntos, pero cuando estabas con 100,000 points for change, yo en Italia hablamos de Mariposa de Lucio, Mariposa de Lucio en Uruguay cuando se va 100,000 points for change, mi fue la escuela del cambio en Uruguay hablaba de mí también. Esta unión de Uruguay y esta amistad es muy primero de la pandemia. Por ejemplo, también mis escritos, mi libro, por ejemplo, Triade, es del 2013, y está traducido en muchos idiomas. Yo recuerdo que he hecho entrevistas en Japón, en América, en China, en muchas partes de Europa y cuando no pude ir porque no era cerrado, era una complicación ir a la presentación en presencia, la seguimos también con Skype, si recuerda Skype como visual, como video y permita también con las programaciones y también en audio siempre con Skype y en Radio también en un tutorial en el todo mundo. Yo creo que ahora sí es mejor como comunicación, pero la tenemos primero también. Cuando eres un autor internacional que está traducido en más idiomas tienes la posibilidad de estar en todo el mundo también. Ahora no es complicado estar en todo el mundo en contemporánea. Yo, por ejemplo, puedo cerrar y ir, no sé, en México, por ejemplo, y hablar con amigos de México. después en diez minutos puedo cerrar y hablar en los ángeles. También es todo una evolución en estos años por todos los artistas, por todos los escritos, pero debemos decir también un problema y después termino mi intervento, el problema mejor es los textos. Por ejemplo, cuando teníamos las fronteras con los escritos y mucha gente no podía escuchar, mirar, leer otras obras de otros autores internacionales y la condición era menor, muchas veces estaban franjas que mucha gente no conoció. Ahora, por ejemplo, con este nuevo mercado internacional, los franjas son muy muy mejores respecto a primeros. Y en Italia tenemos la CIA, por ejemplo, con los variados de franjas de obras, sino solo aquellas que son registradas a la CIA. No sé en Uruguay cómo es la legislación, cómo se llama la sigla de esta, pero yo creo que es más importante hablar de esto porque muchos autores muy válidos, muy grandes autores internacionales, pueden ser víctimas de plagos internacionales. ¿Qué me parece de esta argumentación? ¿A mí? Sí, ya le decí. Bueno. No, primero tú, por favor, sí. No, tú, Mariposa, por favor. es un tema complejo, ¿no? El del plagio, pero antes era más fácil plagiar, pero ahora con, o sea, los autores, las autoras, al estar publicando online, ya queda el registro del autor, ya no es tan sencillo plagiar. Porque está tu obra a tu nombre, en tu canal, en tu página, entonces, este, como que se hace un poco más difícil. Igual el plagio siempre está presente. Y hay que diferenciar lo que es inspiración, me inspiro en alguien, que yo tengo muchos poemas con trocitos de poemas de otros poetas, que lo que considero que hago es un homenaje y los nombro. Es diferente a plagiar. Yo, por ejemplo, muchos de mis poemas tengo pedacitos de otros poetas, pero ahí mismo nombro quien es él o la poeta y le estoy haciendo un homenaje. Y eso es bien diferente a plagiar. Yo, lo que es el plagio me da mucha tristeza, porque es de una pobreza espantosa, es mentir, plagiar es mentir y es no tener creatividad y es robar, robarle a otro artista su trabajo. Pero creo que ahora con este ahora con este tema de de lo virtual estamos un poco más a salvo de ese plagio. No, no sé porque por ejemplo cambiando las traducciones, ¿no? Por ejemplo Facebook se cambió una traducción general no más confesida de un texto. Yo, por ejemplo, puedo escribir en español y en italiano y si gusta me hacen la traducción en español como parece él por ejemplo, ¿no? Y es mucha gente puede mirar mi historia por ejemplo y escribirla en su propio idioma y tú lo sabes ¿no? ¿vale? Porque puedes escribir en un libro con código ESBL ¿no? Por ejemplo y tú no lo sabes hablo en un idioma que puede ser chino, chines o de Bangladesh o idioma que no conoces. No tenemos alejandro estas cosas de la tecnología desapareció y apareció ahí va la magia esto era en el problema que bueno sí es maravilloso la cuestión de estar con junto pero creo que muchos poetas y escritores me van a hacer una mejor que ustedes no han dicho ¿vale? ¿me llamo? Te escuchamos entrecortado fíjate de no acercarte mucho al micrófono ahora no escucho más ¿aneandro? ¿aneandro? a alejandro lo vemos pero no lo escuchamos lo miramos en una posición sola así no nos quedan muchos minutos de este especial ¿verdad Agnese? sí ya hemos ya les hemos contado que no tenemos ¿no? ¿no? ¿aleandro? ¿aleandro? ¿escuchamos ¿aleandro? ahora sí te vemos aquí estoy bien estábamos por escucharte se corta se corta sí bueno yo tengo ¿pero me oyen? ¿se me escucha? sí perfecto sí bueno yo hablo cuando no me escuchen me hacen un gesto así como de asombro yo por ejemplo esta situación demuestra que no hay nada como lo presencial es maravillosa la conexión digital pero pierde muchas cosas el aroma la mirada las no interrupciones tomar un café charlar charlar sin que nos miren y hay otra cosa por ejemplo acerca de tomar mate tomar una copa de vino pero acerca de la posibilidad del plagio acerca de la posibilidad del plagio por ejemplo a mí no me preocupa en absoluto porque no creo que haya ninguna persona tan insensata que tenga interés en plagiar lo que yo escribo entonces desde ese lugar yo me siento absolutamente liberado porque lo que yo escribo tiene que ver con cosas que yo viví vivo o que quiero vivir es obvio que uno tiene influencias además de su propia vida las personas que pasaron por su vida los libros la música las películas las charlas con los vecinos yo escribo de cosas muy pequeñas y creo que desde lo pequeño que uno vive escribe para uno mismo y quizá para una persona y esa persona va cambiando o sea yo no creo en una persona que escriba seriamente que pretenda escribirle a todo el mundo porque si uno le quiere escribir a todo el mundo tiene que hacer un estudio de marketing y si hace un estudio de marketing termina publicando un libro como esos que venden millones en el mundo yo prefiero que una persona una soy me diga que lindo fue ese texto que vos escribiste ese poema porque a mí me hizo sentir esto esto y aquello y yo descubro desde ese comentario que esa persona descubrió cosas que yo ni imaginé ni quise escribir entonces plagio siempre puede haber pero yo creo que hay una reserva de inteligencia todavía en la humanidad aunque no se demuestra que si vamos a plagiar vamos a plagiar a Borges a Humberto Eco a Cortázar a Vargas a Vargas a Vargas a Vargas a mí no seguramente no hay que ser muy por eso pero por ejemplo ahora ahora no 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 digo la realidad el primer día de la feira del libro que hay aquí en Roma oh ah tengo una foto con un autora de de comics como se dice comics si comics igual italiano muy muy popular comics si yo lo tenia yo estavo aquí y yo me estaba aquí se lo vio a escribir con que miraba y la cámara vale una una mujer de Roma también tomando mi foto ha cancelado mi 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 camara y mi cuerpo y tomando solo el cuerpo y la cámara de 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 comics y yo dicho que la foto es la su y después se miraba muy bien que estaba cancelado con el programa con el hito no muy mal muy mal yo le he dicho es mi foto es mi foto aquel era yo se mira también mi face lo ha cancelado muy bien ella me ha bloqueado porque ahora por ejemplo esta es una casualidad que está muy broma porque es estúpido es estúpido como cosa pero lo que tenés que hacer es permitir que eso se desarrolle que cobre vuelo que haya muchas ventas que sea famoso ese cómic y la autora y vos esperás un año o dos y a partir de ese momento haces una demanda y obtenés en ese juicio un conjunto así eso claramente a mí nadie me toma como personal porque bueno lo que no hay es que estresarse hay personas que pero por ejemplo esta persona como la juguemos en mi vida personal también yo lo digo en broma o sea yo trato de no amargarme ni afligirme por estas situaciones porque hay otros problemas más importantes me quedó una cosa pendiente cuando Agnese hablaba del posible mercado que es respetable y que existe yo creo que tenemos que hacer todo lo posible para que el arte no sea un producto de mercado porque si no estaríamos ofreciendo un producto artístico como un objeto como quien ofrece un jabón en polvo una crema de afeitar una prenda de ropa un cosmético o cualquier tipo de artilugio entonces terminaríamos pensando qué quiere el consumidor y ayudándoselo nosotros o sea yo diría eso que dije antes uno debe escribir desde su limitación y con su mayor honestidad para sí mismo y ahí va a encontrar una persona en cada trabajo algo que a ella le hace bien y basta con eso después claro hay artistas maravillosos que sin pensar en el mercado y sin pensar en quién va a escuchar o leer o ver tienen una capacidad extraordinaria y se convierten en artistas de referencia a nivel mundial clásicos y contemporáneos y cuando digo contemporáneos lo digo en el concepto que citaba Agamben contemporáneo es todo aquello que hoy por hoy tiene vigencia y seguimos hablando de ello o sea de repente una persona que escribe ahora no es contemporáneo y Homero es contemporáneo Shakespeare es contemporáneo absolutamente parece que escribiera hoy James Joyce es contemporáneo Whitman exacto porque escribieron con honestidad Whitman Faulkner Onetti Escribieron con honestidad y con calidad sin pensar si iban a vender libros o no y escribieron sabiendo que lo que tenían que decir era eso en ese momento y lo dijeron eso los convierte en contemporáneos sí más allá del mercado pero además escribir en Uruguay pensando en un mercado es una pérdida de tiempo hay que ser futbolista o político y uno quiere pensar acá en un periodo yo por ejemplo mi oficio es diseñador gráfico y web y lo que estudié son artes plásticas yo pinto en otro mercado capaz que yo viviría sin trabajar vendiendo cuadros antiguos hoy hoy acá yo vendo un cuadro cada tanto y me queda ahí una plata para un fin de semana pero pinto lo que yo quiero pero son opciones son todas respetables por supuesto es respetable pero el artista lo que tiene es eso no cabe decir algo yo no estoy juzgando ni intención ni un tema de valor ni de ética yo digo que desde mi momento histórico que me toca vivir mi formación que no pago alquiler y que más o menos llego a fin de mes yo elijo hacer eso si yo estuviera en una situación capaz que elegiría otra cosa como pasa con otras personas y hay que estar en el pellejo de otras personas pero como están en el pellejo de otras personas yo también digo eso que se dijo pinta tu aldea y pintarás el mundo mi aldea es que es esta y elefante va a ser porque es así porque esa es mi forma de concebir el mundo y trato de hacerlo con honestidad pero no una honestidad que hace que otra cosa sea no honesta honestidad para conmigo y así se transcurrió este periodo y así escribo yo no mejor ni peor yo creo en ese concepto del arte un arte que es trabajo que inspiración debe tener muy poco lo demás es mucho esfuerzo la historia leer sin autoestima sin ego decir esto es una perquería voy a tirar y después ver que lo mejor que uno podrá escribir tampoco va a ser un clásico de la literatura universal pero va a ser algo honesto que en ese momento reflejaba lo que uno quería decir es un camino hay diversos y múltiples caminos y yo logré construir un equipo que para mí es fundamental que esté en el mundo del arte y en la cabeza de todas las personas que es trabajo los artistas las artistas trabajamos porque muchas es un trabajo aunque no te den un billete es un trabajo es un trabajo la gente cuando decimos por amor al arte nosotros los artistas hacemos las cosas por amor al arte pero es un trabajo y que cuando tiene que estar remunerado debe estar remunerado porque hay en el imaginario colectivo que el artista es un bohemio no precisa nada no se no come no paga la UTE no paga alquiler y no es así entonces recalcar que el artista es un trabajador la artista es una trabajadora el arte es un trabajo y acá en Latinoamérica hay una agrupación que se llama trabajadores del arte donde se discuten estos temas porque por aquello de llegar a alguien cantate una le dicen a un cantante como que su trabajo no tuviera valor de trabajo entonces me gusta eso recalcar en la cabeza de todas las personas todo artista toda artista es una trabajadora está trabajando está realizando su oficio entonces eso tiene que ser considerado tiene que ser contemplado tiene que ser respetado aunque no nos paguen estamos trabajando una pregunta ¿puedo agregar algo más? sí, claro sí sí una preguntita en Uruguay la poesía los libros de poesía la gente lo lees uno más que tiene otros libros porque por ejemplo este año en la feira de un libro aquí en Roma los títulos de poesía eran pequeños respeto mucho espacio pero porque aquí en Italia la poesía es un tiene un privilegio también de un lector y lector respecto a la narración no sé en Uruguay es la misma cosa o es una dimensión diferente ¿tú querés una respuesta elegante y poética o una respuesta sincera y honesta de mi parte? los dos por ejemplo yo siempre digo que no soy poeta ¿por qué? porque no es lo único que hago y no me quiero definir como poeta porque hay otras tareas que las conozco mejor y las hago desde más tiempo y a mí me hacen sentir muy orgulloso de ellas por ejemplo diseño gráfico yo soy un obrero gráfico pero también paseo un perro y también cocino y lavo los pisos de mi casa entonces ¿por qué definirme poeta? podría definirme lavo los pisos de mi casa soy obrero gráfico y pase un perro yo creo que ahí hay una velada veleidad de parte de un conjunto de personas que escriben poesía en donde de algún modo dicen soy poeta porque esto es mejor que ser taxista o vendedor o vendedor de frutas en la feria primera cosa segunda cosa en uruguay desde hace unos años hasta parte se escribe mucha poesía hay muchos eventos de poesía pero no toda la poesía y me hago cargo de lo que digo va a pasar a la historia la mía por supuesto es una situación de endogamia poética quienes leen poesía son las personas que escriben poesía entonces yo le vendo un libro a mariposa a ñese a ñese me vende el libro a mí y a mariposa mariposa me vende el libro a mí y a ñese y vamos a leer poesía en donde hay poetas escuchando poetas a nivel masivo es muy fácil saber cuáles son los libros que se venden cada vez que llega el fin del año los dos o tres libros más vendidos son el peor libro de reportaje que tiene que ver con acontecimientos de la política del Uruguay de hace 60 años escrito con una clara direccionalidad luego se venden los horóscopos de esquirro para el año que viene libros acerca de deporte y el peor libro bechever escrito por una transnacional que le pone 25 personas a un autor que firma esos son los libros que se venden en Uruguay y eso es verdad es indiscutible después la poesía se escribe se difunde se lee y se vende ahora por ejemplo qué libro de poesía se vende hoy en una librería se sigue vendiendo a Mario Benedetti como ahora están homenajeando a Idea Vilariño venden Idea Vilariño después los poetas que escriben sus libros se los venden a sus amigos a otros poetas y están con mil libros tres años tratando de vender ese libro para luego de dos años más poder juntar una platita para hacer otro libro esa es la realidad yo creo que la riqueza del mundo poético en Uruguay está en la multiplicidad y cantidad de poetas mujeres hombres jóvenes y veteranos que están trabajando creyendo en la poesía y difundiéndola entre entre nosotros y en un público que es consumidor de poesía y de otras disciplinas artistas es pequeño nadie escribe poesía en Uruguay porque vaya a ser el libro más vendido porque la mayoría de las librerías no venden libros de poesía editada ahora no la venden venden a dos o a tres poetas algunos muertos otros ancianos y otros que han logrado ubicarse en un mercado transnacional de la venta de libros que no voy a decir los nombres porque algunos son muy buenos escritores pero son mejores negociantes me voy a morir por el Fuerza de la venta en Uruguay buena buena noticia bueno creo que hemos llegado al final por eso pregunté si querían que me quiera no no jamás hemos llegado al final de este especial espero que lo hayan disfrutado ha sido un placer un honor conversar con Alejandro nuevamente les recuerdo elefante basar concepto plataforma digital donde pueden navegar y donde van a encontrar muchos y muchas artistas incluidas nosotras Agnese yo mañana van a estar ustedes los invito y las invito a que visiten la plataforma y también les invito para el próximo jueves nueve de la mañana de Uruguay una de la tarde en Italia que vamos a estar con la señora Cecilia Fiorito artista performance poeta de todo así que bueno de mi parte decirle gran persona gran persona y gran persona fundamental y muy gran persona una gran amiga Cecilia así que bueno los esperamos el próximo jueves este programa va a estar colgado en los canales de YouTube de Agnese Mónaco el mío de Mariposa del Rocío también en nuestras páginas de Facebook para que puedan escuchar esta maravillosa entrevista con todas las propuestas con lo que habíamos hablado antes que llegara Alejandro del festival de poesía de la paloma de este fin de semana viernes sábado y domingo tercer festival de poesía de la paloma en distintas locaciones va a ser todo en la calle todo en las plazas en la playa y en la laguna de Rocha abierto al público no se cobra nada con espectáculos infantiles y con la gastronomía del lugar así que bueno este fin de semana todos para Rocha bueno vamos a mirarse el próximo jueves siempre conmigo en la semana con Mariposa del Rocío muchas gracias a todos los escuchadores un besito muy fuerte muchas gracias a Leandro de todos y hasta pronto por aquí también hasta pronto muchas gracias felicidades gracias que sea poesía